Mis chicas, ahora sí a correr a su tienda de Kroger o afiliadas más cercana porque el día de hoy comenzamos con ofertas nuevas, pero estoy segura que tenemos un glitch. Voy a tratar esta oferta por aquí en papel de baño y déjenme les explico cómo está. Esta semana en la tienda de Kroger o afiliadas te dice que cuando compras uno, el segundo te queda completamente gratis. Dice que tiene un precio regular de 7 dólares y 49 centavos con tarjeta, pero adicional nos pusieron una oferta que estos productos nos los podemos llevar por solamente 3 dólares y 99 centavos. El límite que podemos comprar sería de 5 con el cupón que les va a aparecer por aquí. Ese cupón le tienen que dar a Play. Entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a llevar 10 paquetes. Recuerden que como está compra uno, el segundo te queda gratis. Yo solamente estaría pagando por 5 a 3.99. Sería un total a pagar de 19.95 por todos estos 10 paquetes, quedándome por 1 dólar y 99 centavos. Así que espero que puedan aprovechar y correr a su tienda de Kroger o afiliadas más cercanas. Así que lo voy a ir a tratar y esperemos que todo funcione perfecto para que se arranquen a su tienda. Aquí les muestro mi total para que vean que sí está funcionando. Así que a correr a su tienda de Kroger o afiliadas más cercanas.